Sí, esta canción se la digo a mi pueblo, a mi jodido pueblo. Dile que me parte de la aldea y que conozco mis derechos. Dile que me parte de la aldea y que conozco mis derechos. Mi nombre es Álvarez Leinobrigues Ramírez, soy delegada del movimiento de Puerto Meringo por los derechos de los individuos de San Mar, afiliado al Frente de la Fundación Científica al gobierno de estos humanos. En estos momentos estoy quemando, o sea, voy a quemar este carnet que me entregó la juventud, porque esto es una falsa, esto es una mentira, esto, esta dictadura, cada día está peor, cada día cometen más errores, cada día vamos para atrás. Los cuatro, lo que están haciendo es, perdiendo a la juventud un carnet sin necesidad, porque eso no ayuda en nada. Entonces, Yagirle, ¿quién era usted antes de hacer esa pública renuncia a los miembros de los comunistas y destruir el carnet de la minoría americana? ¿Quiere usted? ¿Quiere la juventud? ¿Quiere usted? ¿Quiere usted? ¿Quiere usted? ¿Quiere usted la mano? ¿Quiere usted la mano? ¿Quiere usted la mano? Y ya después, eso fue en el 9º de la escuela, la profesora de la base combatre en el nombre de Güey, en 14 años, en realidad. Ya después, entonces, continué, en el futuro de la economía, ahí estuve con 14 años, y por problemas familiares de los universarios, y ahora se salió en el 9º de la escuela. Y ahora, ¿en algún momento, Yagirle, imaginó usted que usted iba a renunciar a esa militancia? Bueno, yo nunca me imaginé eso, pero yo el carnet de la juventud más bien lo acepté por mi familia. Era muy revolucionario, era muy difícil, y prácticamente me obligaron a aceptar el carnet de la juventud. Yo, de hecho, nunca, a mí me gusté por la economía ni nada, y eso me llamó la atención. Y ya entonces, con 25 años de edad, me acabé de decidir hacerlo porque me di cuenta que eso no tenía ningún significado sencillo. Eso era un pedazo de cartón que tenía en mis carnetas, porque no, no, no. Y entonces, Benay, yo uno es el lugar, yo está teniendo lugar ahí esa renuncia, hay como está renunciando, y se llamando al carnet. Yo uno es ese lugar, y quiénes son esas personas. Bueno, eso es en la provincia de Noruega, en la casa de su dedo de El Regado, San Salvador y San Luis Sánchez. El Regado, el Regado, el Regado, y esos que están a mi alrededor son hermanos. Bueno, ¿cuándo fue eso? Pues 9 de marzo. ¡Aaah! Javier Leis, ¿no cree usted que la policía política, que el gobierno, la dictadura, como le llamemos, pueda tomar algún tipo de represalia contra usted y su familia, producto a esa renuncia, a esa magna renuncia que usted ha hecho de la militancia comunista? Bueno, no tengo, porque al final sé que va a valer la pena mi gran esfuerzo y algún día va a haber un cambio. En este país algún día todos los jugadores van a hacer su vida. Y mi familia y mis hijos van a decir, mi mamá y yo son las más amigas. ¿Qué será de Yadisley Rodríguez Ramírez a partir de estos momentos? ¿Qué va a hacer de su vida? A partir de Yadisley, militante de la Unión de Jóvenes Comunistas, supuestamente es traducionaria hasta esos momentos. ¿Qué será de la vida? ¿Qué quiere hacer con su vida usted a partir de estos momentos? Bueno, y ayer va a partir de estos momentos en este momento en este momento en este momento en este momento en este momento. Va a tratar de la manera de decir, mi mamá es mejor. Y va a tratar de la manera de hablar de este pueblo, porque el pueblo se da cuenta de la sociedad y las grandes cosas más que hay en su vida y todavía en el caso. Y que los jóvenes se den cuenta una vez más que Cuba en Picaragua. Bueno, para que no quede duda y para que las personas que están viendo, escuchando o leyendo esta importante información, ¿Quién es Yadisley Rodríguez Ramírez? ¿Cuál es la dirección? ¿Dónde pueden ubicarla? Cualquiera persona que quiera vendir una información o verificar esto que está viendo. ¿Dónde vive? ¿Cuál es su edad? ¿Y dónde se puede localizar? Señorita, soy Yadisley Rodríguez Ramírez, que es la dirigente de su edad, es la delegada de Besoría Volv TH en UTIpo Salve, afiliada en la Frente Nacional de la Comunatura quinta del Partido Poderacional Humano, ha sido el desengaño 466 entre Martí Cedama, apβatamiento 19, en la ciudad de Camagué. Bueno, y el Eidrejo tiene un nombre bastante que viene a relación con este, el desengaño. y fue precisamente un desengaño la que lo llevó a usted de otras cuestiones a tomar esta digna toda paz para mi ciudad le pido perdón por mi ciudad ahora me humillo y busco tu yo solo ¿a quién iré Señor sino a ti? ayúdame a mirar por ti